hola buenas continuamos con este conjunto de vídeos relacionados con la investigación de mercado cualitativo mediante atlas de y en este caso hoy impartiremos la práctica número 6 titulada análisis organizacional del discurso con atlas de y entonces vamos a continuar en la línea de lo que vamos haciendo cuando entonces como recordamos como recordamos desde nuestro comienzo de investigación cualitativa estábamos trabajando con atlas de y hemos llevado a cabo dos niveles de análisis previo como son el análisis textual y el análisis conceptual o contextual en este tercer nivel vamos a trabajar el nivel organizacional del análisis del discurso para lo cual bueno recordamos un poco en el primer nivel textual utilizamos las citas y los memos era una primera una primera visión de los documentos primarios en este caso de las transcripciones de las entrevistas de profundidad y de los grupos focales y mediante ese análisis textual identificando las citas podíamos identificar aquellos elementos que considerábamos que en pasos siguientes podían ser prometedores de cara podían contener información prometedora de cara a responder a sus objetivos de investigación en un segundo nivel eso sería como mirar el firmamento en un segundo nivel mirar el firmamento sin ningún tipo de telescopio el análisis conceptual o contextual en segundo nivel exponía que identificar estas estas citas con códigos es decir codificarlas asignarlas resumir la información en un código en un código relativo a una aproximación en nuestro caso si recordáis nuestros códigos giraba en torno al customer journey map o itinerario del cliente y giraba en torno a los planos de la relación entre el cliente y la empresa en este caso transaccional relacional y experiencial y por último giraba en torno a los generadores de experiencia también sabéis que creamos una serie de códigos adaptados a nuestro servicio por supuesto y luego asociamos o agrupamos esos códigos en familias de códigos conceptual de análisis a nivel conceptual o contextual y en tercer lugar vamos a ver hoy el análisis a nivel organizacional intentaremos buscar relaciones entre los códigos las familias etcétera y una buena analogía derivada bueno de un ejemplo porque que procede de carlos mora el director de la empresa liquor de investigación comercial y de mercados es que el análisis organizacional se puede asimilar con una algo genealógico donde podemos observar aquí tenemos el de juego de tronos donde tenemos las diferentes familias cada uno de los individuos por ejemplo cualquiera de los individuos relativos a la familia stark por ejemplo sería un código todos los que pertenecen a la familia stark sería una familia una familia y luego las relaciones entre los individuos y otras familias o entre familias y familias serían las relaciones que será lo que vamos a ver hoy vale este es otro ejemplo ya más centrado en investigación sociológica como tenemos diferentes códigos que son los cuadraditos o citas y tenemos relaciones entre ellas que veremos cómo se hacen un poquito más adelante entonces recapitulando en un primer lugar tenemos los pdf que son los las transcripciones que son inmutables los documentos primarios en esas a esas alturas ya deberíais tener todos los necesarios para poder hacer los trabajos recordar que si no pues os toca repetir esa práctica en primer lugar el nivel textual como hemos visto nos centramos en el plano del enunciado cómo se caracteriza ese enunciado es decir vamos a subrayar aquellas frases que consideramos que sean útiles que pueden ser útiles en el futuro en un segundo nivel a nivel conceptual o contextual intentamos interpretar interpretar esas esos enunciados es decir que ha querido decir cuando decimos que ha querido decir intentamos luego resumir esa información en un código y como hemos visto antes pues esos códigos dependen de los objetivos del trabajo en nuestro caso están relacionados con experiencia de cliente itinerario del cliente pero otros estudios están relacionados con códigos diferentes y por último que es el que nos toca hoy el nivel organizativo organizacional o interpretativo vale en este caso pues intentaremos explicar el discurso que hemos analizado tendremos buscar relaciones entre los elementos de que componen el discurso ahora veremos diferentes ejemplos a nivel a nivel de nuestro proyecto de nuestro proceso de investigación cualitativa tenemos la primera frase que la delimitación del objeto del estudio que ya lo hemos hecho en prácticas anteriores en segundo lugar la parte de metodología y y recogida de la información trabajo de campo también ya se ha llevado a cabo y la tercera fase las técnicas de análisis que en este caso hemos visto que siempre estamos haciendo con atlastei el primer nivel es nivel textual también llamar experiencia el segundo nivel del análisis nivel conceptual o contextual también llamar perspectiva analítica y por último la que estamos hoy es la perspectiva interpretativa bien al nivel organizacional del análisis de la información se puede ver desde dos perspectivas desde una perspectiva estructural y interpretativa estructural significa que el análisis que vamos a hacer nos acerca a la posición geográfica de los atributos dentro o categorías dentro de un conjunto de datos vinculados entre sí resumiendo si nosotros tenemos una serie de conceptos a niveles estructurales tenemos una serie de conceptos el nivel estructural supone que existen una jerarquía de importancia en esos conceptos ahora veremos un ejemplo un poco más adelante pero que lo vais a entender mejor una jerarquía a nivel de importancia aquellos conceptos que son más importantes en el análisis irán en el centro y los que son menos importantes irán en la parte exterior voy a enseñar un pequeño ejemplo para que veamos esto de la parte de estructural y de vale si vemos en este ejemplo acabo de ponerlos aquí así se pone bien vale este ejemplo está en inglés como veis pero es muy simple de ver tenemos una serie de familias y códigos vale imaginaos que yo quiero hacer un análisis estructural que yo quiero hacer un análisis estructural en mi primer red de análisis estructural intentamos accionar aquellos códigos que forman parte del customer journey map o el itinerario del cliente las familias y los códigos por ejemplo con los generadores de experiencia os acordáis que los generadores de experiencia son la evidencia física el personal los procesos etcétera yo puedo crear si considero estas listas de importancia puedo intentar analizar por ejemplo poner en el centro dado que en este caso el customer journey map los códigos son los más importantes desde el punto de vista jerárquico puedo poner los códigos principales que son las familias customer journey map before antes during durante la experiencia and after después como veis eso significa la perspectiva estructural yo aquí acabo de poner los códigos más importantes en el centro del grafo y los códigos secundarios fijaros que esos son reserva llegada al hotel check in durante habitación restaurante después satisfacción y recomendación aquí estarían todos los códigos relativas al customer journey map si quisiera incorporar a este estudio los customer experience generators podría poner en la parte inferior por ejemplo cuáles son los generadores de experiencia antes que más afectan antes durante en esta parte superior o después en esta parte inferior de modo que tendría jerarquizado los los códigos a eso nos referimos cuando hablamos de perspectiva estructural y perspectiva interpretativa o a ver así más grande perspectiva interpretativa significa al tipo de relación o conexión que hay entre estos atributos en nuestro caso por ejemplo vamos a poner algún ejemplo con el mismo ejemplo que hemos visto antes si si os fijáis por ejemplo la familia de códigos customer journey map before significa antes esta familia está incorporada está está formada por dos códigos familia formada por los códigos booking que es reserva y arrival que es llegada y si os fijáis la relación que yo planteo entre estos códigos y su familia is part of o es parte de que veremos más adelante las relaciones lo mismo sucede con los códigos que componen el customer journey map during during o durante y lo mismo sucede el mismo tipo de relación customer journey map after después con sus componentes con sus códigos sin embargo entre los códigos fijaros que no es ya la relación de is part of o es parte de utilizamos una relación por ejemplo de asociación is associated with o está asociado con significa que el customer journey map o los elementos que forman parte del customer journey map before antes pues tienen están asociados o relacionados con después durante y con después vale eso son lo que hablamos de la perspectiva la última perspectiva que la perspectiva interpretativa vale eso significa por tanto un análisis organizacional significa que incluye una parte estructural y una parte interpretativa bien antes de continuar con análisis estructural es importante de digamos destacar que este de este tipo de herramientas cualitativas el proceden principalmente de la sociología ellos en sus estudios sociológicos hacen uso de este tipo de herramientas a un nivel mucho más profundo en nuestro caso vamos a utilizar dentro de las herramientas que ellos consiguen de análisis estructural solamente vamos a utilizar el cuadro semiótico sin embargo es interesante que sepáis que existen elementos como se llama como son las deposiciones binarias cuadro semiótico triángulo sémico o tablas o matrices nosotros vamos a utilizar el cuadro semiótico y además lo vamos a utilizar para una cuestión muy concreta que es para hablar sobre la tipología intentar identificar la tipología de clientes entonces a nivel técnico el cuadro semiótico es una representación de las relaciones entre los rangos distintivos de una categoría nosotros vamos a intentar analizar que cuando hablamos de la variable que queremos analizar será el tipo de cliente y la idea que nos intentamos utilizaremos el cuadro semiótico para intentar ver las tipologías de clientes diferentes y cómo se relacionan esas tipologías vale entonces si os fijáis aquí tenemos un pequeño ejemplo por un lado podríamos tener a los individuos que se consideran sabios en relación a un servicio que consideran que conocimiento que tienen deriva de su experiencia es decir son aquellas personas que han utilizado muchos servicios previamente generalmente este tipo de clientes valoran la tradición y la maduridad del producto es decir que no están no quieren eh están en contra de los cambios o de los cambios que no estén muy justificados vale son muy tradicionalistas por otro lado tenemos los novatos que son lo opuesto a los sabios son individuos que tienen poca experiencia y que valoran la la sorpresa valoran la el hecho de que de que el de que el servicio o el producto le depara una sorpresa una sorpresa por otro 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 perfil de individuos son los críticos que son más estrictos con el consumo en este caso son críticos y no significa que sean sabios no significa que tenga una experiencia dilatada en relación al producto ni al servicio simplemente que critican más que son más que evalúan de una de una forma más estricta eh las diferentes características y esos individuos también son sensibles y sensibles al cambio y por otro lado en relación a servicios podemos tener a los clientes que son moldeables que son clientes nuevos de la misma forma que los que los que los eh novatos pero en este caso están abiertos a consejos es decir pues sería el típico individuo o conjunto de individuos que van a un restaurante y dicen qué nos recomiendas vale aquí tenemos cuatro perfiles de clientes qué deberíais hacer para vuestros trabajos en relación a esta tarea deberíais primero revisar las transcripciones de las entrevistas en profundidad y los focus groups intentando identificar y buscar características de esos cuatro grupos podrían ser de estos cuatro y si cuando vais leyendo os dais cuenta que esta tipología no se adapta específicamente a vuestro tipo de servicio o los clientes a los que estés analizando podéis modificar en este caso el grupo llamado Oceanographic Valencia que fue un grupo que lleva a cabo el estudio el año pasado identificó cuatro grupos sabios novatos pero eh atentos y desatentos atentos a las características del producto o individuos muy poco atentos vale que no no se preocupan por los detalles vale entonces como que debéis hacer debéis intentar buscar citas y frases que definan a esas características a esa tipología por ejemplo los sabios frases que hablen sobre los sabios los novatos los atentos los desatentos vale que ejemplifiquen ese tipo de individuos este es otro grupo de dream sea mediterranean camp que en este caso consideró las cuatro primeras las las tipologías que yo propuse en clase y bueno en este caso no os pongo las frases aquí en la transparencia porque ellos prefirieron explicarlo en texto a mí me parece mucho más interesante presentarlo de esta forma mucho más visual en un folio de forma amplia con sus frases para poder tener claro de un vistazo las las tipologías de clientes si luego queréis explicar un poco más en detalle esto podéis hacerlo en texto posteriormente y ahora lo que vamos a ver esa sería la primera tarea que tenéis que hacer para para la clase para la clase de hoy y en en la segunda tarea lo que vamos a hacer es vamos a ver las vistas de red en atlas ti y como siempre pues os hago os hago digamos os recomiendo la 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 el libro hacer análisis cualitativo con atlas ti que se que vamos utilizando gratuito a lo largo del curso aquí podéis ver cómo se crean las redes cómo se crean las relaciones etcétera yo voy a explicarlo brevemente pero para más detalle poder verlo en el libro o también en el libro en la guía rápida o en el libro de atlas ti 7 que también tenéis el link abierto y gratuito vale las páginas más o menos donde lo podéis encontrar para qué sirven estas pistas de red ya hemos visto algún ejemplo de vista de red que os he dicho ya brevemente anteriormente en 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 powerpoint vale porque es un ejemplo visual pero ahora veremos cómo se hace en el atlas ti bien primero que todo es el elemento más utilizado en análisis cualitativo y de hecho es el que nos permite sintetizar o resumir información es decir hasta el momento que hemos buscado mucha información la hemos codificado y hemos presentado unos cuadros resúmenes con frecuencias absolutas y relativas que no están mal y también por ejemplo lo que se llama las tablas de concurrencia cuando se da un código si se da otro al mismo tiempo pero de qué forma podemos resumir la información de una forma más visual con una representación gráfica que facilita la exposición también nos permite ordenar los resultados para poder redactarlo mejor después podemos compararnos con otros trabajos etcétera entonces siempre se adjuntan este tipo de informes en los estudios cualitativos como lo haremos bueno pues una visualización de redes relativamente fácil lo haremos de la siguiente forma si me permite hacerlo un poquito más grande si iremos a nuestro menú habrá dos formas utilizando el elemento redes en la en o también utilizando el elemento ese icono que es para crear una red con un con un tipo de 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 con el menú superior o con el icono cuando abrimos el menú superior bueno abrimos el administrador de códigos y tenemos todos los códigos y las familias de códigos que tiene nuestro trabajo si yo quiero exportar estas códigos lo único que tengo que hacer es seleccionar todos aquellos que yo quiero y cuando los tengo todos seleccionados recordar para hacer una selección múltiple tengo que hacerlo con control lo que haría sería pinchar el botón de la derecha abrir vista de red sería el paso 2 y cuando damos a la vista de red se nos abriría básicamente lo que estáis viendo aquí se nos abriría un una pizarra en blanco donde estarían todos aquellos códigos que yo he seleccionado fijaros que no tienen un orden actualmente simplemente están puestos ahí lo que tenemos que hacer es ordenarlos según cuál sea nuestro estudio en este caso si os fijáis pues el paso que he hecho simplemente de aquí aquí es poner orden orden y empezar a crear las relaciones que veremos ahora cómo se crea no es no es complicado vale y luego evidentemente guardar esa representación gráfica con un nombre para que se quede guardada qué tipo de si yo tengo dos códigos aquí tenemos un montón de códigos como puedo hacer para relacionar este código con este código pues simplemente pinchar el botón de la derecha de la izquierda pinchar el control y pinchar el botón arrastrarlo hasta el otro código eso básicamente es lo que va a suceder lo que vamos a ver en esta transparencia siguiente vale aquí tenemos el código zapatero tenemos el código rajoy y lo que se ha hecho es arrastrar de uno a otro y abrir los códigos que nos permite el programa los códigos son las relaciones perdón las relaciones y las relaciones que nos permite el programa son está asociado y es asociado with es par es part of es cao es causa de contradice es y otras como veis aquí lo que nos dice es está asociado con significa que un concepto está asociado con el otro concepto no significa que uno sea causa ni efecto del otro eso es lo que veíamos en el ejemplo de que lo vamos a ver ahora en un momento de customer journey map before antes customer journey map durante no significa que lo que suceda antes vaya a condicionar a lo que suceda después porque son elementos evaluativos diferentes el segundo is part of es parte de estamos hablando cuando unas elementos forman parte de otro elemento en este caso por ejemplo si tenemos la familia customer journey map antes todos los códigos que están asociados en esa familia serían es parte de es causa de estamos hablando de causalidad cuando un factor genera otro factor contradice pues es cuando un factor se da cuando una variable un código se da aumenta en valor el otro disminuye vale aquí podríamos estar hablando por ejemplo cuando un individuo bueno ahora veremos algún ejemplo vale y hay algunos más podéis ver la mayoría de los de los trabajos o de los gráficos los grafos la visualización de red utilizan está asociado con es parte de es causa o contradice el resto son muy poco utilizados vale y tenemos un ejemplo y ahora vamos a ver cómo lo ha hecho por ejemplo el grupo oceanographic valencia en su presentación del año pasado ellos lo que hicieron fue a diferencia bueno pinchar redes nueva vista de red luego nodos cuando ya tiene abierta la vista del red nodos importar nodos qué significa esto cuáles son los elementos que tú quieres poner esa pizarra blanca cuando hablamos de nodos podemos estar hablando de dos elementos podemos nosotros vamos a importar los elementos en general vamos a importar en general códigos y familias de códigos por tanto podéis pinchar en códigos seleccionar lo que queráis mandarlo es decir incorporar los familias de códigos seleccionar lo que queráis e incorporarlos simplemente sería como dice aquí seleccionar lo que queráis importa y abajo pone botoncito de importa vale y tendríamos por tanto todos los códigos que hayamos importado y una vez vayamos a crear la relación pues lo que lo que os decía aquí tenemos este grupo pues ha planteado dos dos elementos y está ahí explica cómo cómo hace la relación como la crea y aquí pues ellos tienen amplia propusión el año pasado razones para visitar el oceanográfico vale motivos recomendaciones información eso todos esos son códigos fijaros que han planteado relaciones de causa-efecto de asociación y sí que es interesante que en algunos casos han extraído unas citas fijaros que esto es un código motivos para viajar y tú puedes extraer una cita me invitaron son citas esto vale no os preocupéis por la parte amarilla la semana que la próxima práctica lo explicaremos un poco más eso tiene que ver con la parte de notativa quiero simplemente que os fijéis en el gráfico en sí aquí tenemos otro que habla sobre la experiencia del cliente en el océano gráfico perspectiva experiencial sensación sentimiento solamente se plantea la relación entre los elementos que forman parte de experiencial en este caso en este ejemplo vale y ahora veremos veremos el ejemplo de mediterranean dream sea mediterranean camp ellos optan hacerlo en vez de por el menú por el icono vale entonces en el momento que hacen eso se les sale la vista se les abre la vista de vista de red cuando tienen el administrador crea la red crean un nombre que sea y una vez tienen creado el nombre pueden exportar a su pizarra en blanco los elementos que consideren oportunos en este caso lo que hacen es abrir importar nodos no dos importar nodos importan lo que ellos consideran oportunos fijaros que aquí están las familias de códigos y los códigos perdón sin orden no están organizados solamente están puestos y luego pues lo que hacen es ir ordenándolos antes durante y después van poniendo los diferentes elementos y van asociándolos como hemos visto en el ejemplo que os he puesto aquí hace un gráfico de redes incorporando todos los elementos que tiene esa red yo lo veo un poco complejo muchas veces es más recomendable hacer varias redes que sean comprensibles que no una red tan grande como esta que es difícilmente comprensible entonces como os dije bueno aquí termina la práctica la práctica seis en sí ahora vamos a ver algunos ejemplos por ejemplo un ejemplo que os comentaba que podía ser interesante era la primera red que podemos hacer era intentar diferentes formas vale una red podría ser por ejemplo tener en el centro el customer journey map el la experiencia de cliente de las etapas de la experiencia del literario del cliente donde tenemos antes durante y después aquí tenemos solamente los elementos que forman parte del customer journey map y podríamos incorporar en la parte inferior o en otra parte del gráfico los generadores de experiencia porque no todos los generadores de experiencia van a afectar por igual antes durante y después eso sería una forma otro tipo de gráficos podría ser por ejemplo incorporar los elementos del customer journey map y los niveles en este caso por ejemplo he puesto transaccional relacional y experiencial y luego podríamos incorporar por ejemplo elementos por ejemplo relacionados con el customer journey map los códigos cuáles son más importantes en el nivel transaccional relacional experiencial o relacionados con cualquier otro elemento lo que quiero deciros con esto es que no hay que hacer solamente un gráfico hay que intentar sacar el mayor partido posible a la información que tenemos juntando varias variables una vez tienes un gráfico de red hay que explicarlo ya tenemos creado hay que explicarlo las relaciones los elementos que lo componen y sobre todo las conclusiones que sacáis al respecto vale que muy importante muy importante de cara a bueno a tener un trabajo completo a cerrar el trabajo realmente porque esto sería una de las fases finales del análisis cualitativo sino la última prácticamente la última ya para terminar la práctica presentaba la práctica que tenéis que entregar en la asignatura lo primero que tenemos que ver en esta práctica es reflexionar sobre la estructura de códigos y familias que habéis utilizado hasta el momento en la práctica 5 especialmente porque porque si la si las familias de códigos y sus códigos es decir es el libro de código no es correcto no está completo no está bien hecho esta parte va a ser pobre entonces si consideráis que no ha sido suficiente el trabajo en relación a esa parte tenéis que modificarlo y mejorarlo qué significa por ejemplo customer journey map o itinerario de cliente todas las familias de código antes durante después y todos los diferentes pasos que componen el antes el durante y el después eso es importante segundo approach aproximación los generadores de experiencia tenéis que tener los diferentes generadores de experiencia y la parte de sentimientos y de sensaciones y por último lo más completo posible y por último los planos experiencia transaccional relacional y experiencial con los diferentes elementos que lo componen porque si este si este libro de código no está correcto y completo va a ser difícil hacer análisis poste entonces si tenéis que modificar esto modificarlo y en la entrega cuando llegue el momento me lo entregáis la modificación por supuesto tenéis que utilizar el cuadro semiótico para confeccionar el cuadrado que os dije con los cuatro tipologías de clientes e identificando aquellas citas que identifican ese cliente en los ejemplos en el vídeo anterior en este vídeo y por último proponer diversas representaciones gráficas o visualizaciones de red en atlas ti que nos permitan responder a los objetivos del estudio vale como os decía las relaciones entre factores generales de experiencia etcétera customer journey map etcétera vale esta práctica la hemos hecho el día 6 perdón el día 11 de abril y tenéis dos semanas un poco más de dos semanas para entregarla hasta el día 27 de abril como siempre por correo electrónico me enviáis un correo un documento de word con los apartados 1 y 2 y la unidad hermenéutica con todo con todo incluido vale también ponerme las redes por favor en el documento de word ponerme una imagen de la red de las redes que habéis creado y la explicación de las mismas así que bueno creo que la práctica os haya sido de utilidad yo creo que sí que tengáis unas buenas vacaciones y que podáis aprovechar para descansar y también para hacer un poco de trabajo un cordial saludo a ver el vídeo ah Gracias.